Buenas tardes. Reacciones tienen, pero lo que no tienen es micrófono, así que póngale por favor ahí un me gusta. Si usted puede, pues, escucharme. Ya le voy a dar la potestad. 17 asistentes. Mira tú. Creo que les gustó la última clase, ¿no? Que están más presentes ahora. Veamos con cuántos terminamos, porque siempre empezamos bien. 17, bien, súper bien. De 20, 20. Excelente. ¿Qué tal? Ahora sí creo que ya pueden hablar, ¿no? No, no pueden. Sí, sí. Bien, bien, ya pueden, ya pueden. Ya, vamos a poner presentito. Vamos a ver qué novedades tenemos por aquí, por la aulita virtual. A ver, química orgánica, asistencia, muy bien. Ah, disacarios. Oh, no, pues este tema les fascina. Pongamos aquí. Zacarosa. Mitos y verdades. Edulcorantes. Aquí se les va a caer un tótem, chicos. Así que, ajústense los cinturones. O sea, se les va a caer un ídolo, que es el ídolo del azúcar. Y que comer panel es más sano que el azúcar blanca. Mentira, podrida. Ya, ya, ya. Ya vamos a hablar. Lo bueno es que queda grabado, para que después pueda volverlo a repetir. Y, a ver, ¿cuántos estamos aquí? 15 presentes, mira. Siempre hay menos, siempre hay menos aquí en el Moodle, de lo que hay aquí en el aula virtual. Pero bueno, estoy hablando aquí en el aula virtual. Perfecto. Pero ya les digo, agárrense los cinturones, ¿verdad? Si ya se les cayó un ídolo, que es la leche. O bueno, o por lo menos se pensaron de que estar bebiendo leche de otros mamíferos no es una buena idea. Hoy tenemos una clase, bomba, también con el tema del azúcar. Y le vamos a dar caña a los edulcorantes. Oh, no sé, veamos. Esperemos que las empresas que venden estas cosas no me... No me... Bueno, y si me demandan, a mí me acompaña la ciencia. Ya hablamos de la lactosa y pru, se cayó el hígado de la leche. Pru, es mejor el quesito. Quesito amasado, cualquier queso es bueno. O semi maduro, maduro el que te guste. Leche no compres. No bebas leche porque no eres vaca. Así de sencillo. Y eres ser humano. Y la única leche que te puedes vender es la de tu especie. Y ya tomamos leche. Los que tuvimos esa leche de mamá, ¿no es cierto? Ya está. Para de contar. Tampoco eres cabra ni eres burro. Como para estar en mi llama, en mi yamingo, ¿no? A ver, muchachos. Otro ídolo que nos vamos a mandar por los aires, ¿de acuerdo? Esto se llama la sacarosa. Lo que vulgarmente tú conoces como azúcar blanca o azúcar común. Esta maravillosa molécula creó todo un imperio de muchísimo dinero. Mucho más del que es ahora. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿de acuerdo? Ser un cañicultor en donde, como es esto, cultivabas tu caña, la transformabas en azúcar y lo que te sobraba del guarapo y tanta cosa se transformaba en bebida espirituosa. Llámese alcohol o llámese puntas. Ve, pucha, era una maravilla. Ahora, el terreno del azúcar blanca, digamos que los grupos de poder que nos quieren vender cosas lo han dividido en varias cosas, ¿no? En algún instante de la historia quisieron posesionar, y efectivamente es real, ¿no es cierto? Que el consumo excesivo de hidratos de carbono es malo. Y estoy de acuerdo, 100% correcto, ¿no es cierto? Eso está mal, porque mucho hidrato de carbono en tu vida no te va bien. No es bueno, no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces dijeron, pero a ver, ya tenemos montado el negocio del azúquitar, y si ya los estudios clínicos demuestran que el excesivo consumo de carbohidratos causa morbilidad en las personas, chuta, ¿qué hacemos? Si ya hemos gastado platita en toda la instalación y tanta cosa, tenemos que seguir vendiendo azúcar. Ya sé. Entonces al gerente de la empresa se le ocurrió decir, ¿qué tal si nos encontramos por ahí un poco de gente que diga que el azúcar morena es más sana que el azúcar blanca? Y dijeron, señor gerente, ¡qué buena idea! ¡Hagámoslo! Y dice, ¿y cuánto nos cuesta fabricar azúcar morena? Pues señor gerente, más o menos la mitad del costo de lo que es el azúcar blanca. El gerente dijo, ¡genial! Bueno, saquemos azúcar morena, le vendemos a la gente la idea de que es más sana, ¿verdad? Y como le estamos vendiendo la idea de que es más sana, le ponemos más caro el precio. Anda a ver tú a la tienda de la esquina de tu casa, ¿cuánto te cuesta una libra de azúcar blanca? ¿Cuánto te cuesta una libra de azúcar morena? Te cuesta más dinero, pese a que cuesta menos hacerla. Solo que tienes 21 en la cabeza que como es más sana, pues te va a ir muy bien. Y peor fue cuando dijeron, a ver, oiga, ¿y qué tal si hacemos lo mismo con la panela? El gerente dijo, ¿y ahora cómo? ¡Sí! Dice, claro. La panela cuesta hacer mucho menos que el azúcar blanca, ¿y qué tal si le vendemos más cara? ¡Claro! Y les decimos que es más sano. Entonces la gente se comió el cuento así, ¿no? Cuando se empezó a caer esta idea de que la panela, el azúcar morena y el azúcar blanco son más, en ese nivel de que son más sanas la una de la otra, dijeron, ve, químicos, ponte, ponte a investigar. Sí, sí, porque chuta, se los va a caer tarde o temprano el chiringuito. Así que ponte a investigar nomás tranquilamente, químico, y búscate moléculas que en el paladar de las personas parezca que está dulce, pero que no sean carbohidratos. Porque lo que a la gente le gusta es el sabor dulce en su comida, ¿no? En su bebida gaseosa, en su pastelito, en su vaina. Pero, eh, búscate una molécula que, pues, no dé calorías, porque el problema está en las calorías que vienen en los en los hidratos de carbono, que tenga el sabor de azúcar y les vendemos más caro aún. Porque les decimos que ya no tiene calorías. Y, bueno, ya veremos qué pasa, ¿no es cierto?, con su sistema circulatorio, su sistema inmunológico, hasta cáncer y tanta cosa, ¿no? Y ahí aparecieron las industrias de los glucorados. ¿De acuerdo? Llega el siglo XXI y, pues, ya está claro de que todos esos son ídolos con pies de barro. Lo único que tú tienes que hacer es no agregar azúcar de ningún tipo a tus alimentos. No, que no te gusten las bebidas que tienen azúcares añadidos ni ni edulcorantes añadidos. Ya está. Eso es todo. No hay que inventar el agua tibia. Pero, bueno, tú dirás, ay, es que este profe, yo estoy aquí porque quiero escuchar de química, no quiero escuchar de los mitos de las industrias. Bien, 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 es verdad, tienes toda la razón. ¿No es cierto? Vamos a hablar de química. Amanda, Michelle, dígame. Yo la manito levanta. me da una pregunta. Está hablando del azúcar. Pero, ¿y la stevia? ¿Se podría utilizar o no? Tampoco. Es que todo puedes utilizar. Y tengo preparada una, una diapositiva más adelante de la stevia. Sí, sí, la tengo, la tengo aquí. Y, ya vas a ver. Ya vamos a hablar de la stevia. ¿De acuerdo? Mi recomendación es no le pongas nada. Pero, bueno, vamos a la química, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Porque esta es clase de química, ¿vale? Entonces, sacarosa, o también llamada azúcar. Azúcar de mesa, azúcar común. ¡Pum! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, es un disacárido, perfecto, es un disacárido, porque tenemos dos unidades de monosacáridos que están unidos a través de un enlace carboxílico. Y, de un enlace glucocídico. Bien, perfecto. Es una de glucosa. ¿Cómo sé que es de glucosa? Fácil. El color del bolígrafo, azul, ¿no es cierto? ¡Pum! Abajo, arriba, abajo. Y, ¿es alfa o beta esta glucosa? Es alfa. Si tú lo ves, está dibujado hacia abajo el OH. Bien. Y, acá tenemos una defructosa. El azúcar de las frutitas, fíjate. ¡Qué maravilloso! Lo cierto que está en posición beta el anomérico. Y aquí lo marca la diapositiva, posición beta. Bien. Esta molécula, si tú eres observador, es la primera que te presento en estas diapositivas que tienen los dos carbonos anoméricos ocupados. Sí, ¿no? Mira, este carbono anomérico está ocupado, este carbono anomérico está ocupado. Por tanto, esta molécula aquí, dibujada de otra manera, es así. No sé si tocan las conformaciones silla y bote. ¿Verdad? Esta molécula no tiene mucha rotación. Mucha rotación negativa. Por tanto, si es que tiene mucha rotación negativa, Tollens, Benedict y Felling, esos tres reactivos van a dar negativo. Y esto se conoce como un azúcar no reductor. Tú dirás, bueno, profe, ¿y qué cosa con eso azúcar no reductor? Y, bien, si no tiene la capacidad de muta rotación, ¿verdad? Este azúcar difícilmente se va a poder fermentar, como uno de los ejemplos que hemos dado de la muta rotación negativa. No tiene carbono no reductorio, por tanto, no cambia entre las formas de alfa y beta, sino se mantiene quietita. ¿De acuerdo? Que casita no se fermenta. Es decir, agregarle azúcar como tal para producir fermentación no es tan útil, porque tendríamos que romper este enlace. ¿De acuerdo? Para que tengas por separado la unidad de glucosa y por separada la unidad de fructosa, y en ese instante ya tienes dos azúcares reductores, partes de una molécula que es no reductora, pero si rompes tú este enlace, ¿de acuerdo? glucosírico, hidrolizas, ¿verdad? De una molécula no reductora, obtienes dos moléculas que son reductoras. Bueno, básicamente la glucosa, porque la fructosa también entra, pero se demora un poquito más para fermentar. ¿De acuerdo? Y eso se conoce en el argol como azúcar invertido. ¿Vale? Es decir, tú te coges un poquito de azúcar en una cuchara, no lo vayas a hacer, o sea, solo imagínate esto, ¿no? Te coges un poquito de azúcar blanca en una cuchara, o de azúcar moreno, de panela, es igual, y te lo pones en la boca. Ya las enzimas, los ácidos, y toda la cosa que tenemos en nuestra, en nuestra boca, ya empieza a hidrolizar este enlace. Ya le empieza a hidrolizar. ¿Vale? Y pues ya, paulatinamente, empiezas a sentir que se empieza a disolver ese azúcar en tu boca, y ya entra a tu cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es azúcar invertido, azúcar sacarosa hidrolizada. Coges la sacarosa, le pones en un medio ácido, ¿verdad? En un medio semático, se rompe la molécula de una de sacarosa, tú vas a sacar una de fructosa, más una de glucosa. Y esta mezcla, en la sacarosa hidrolizada, que es la mesa de, la mezcla de fructosa más glucosa, eso ya es fermentable. Ahí sí ya tienes azúcares reductores, ¿verdad? Ahí sí ya tienes, pues, las capacidades de muta rotación, y de tanta cosa, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede con el azúcar, ¿de acuerdo? Lo interesante que se hidroliza, pues, se transforma en un azúcar reducto. Bien. De ahí esta molécula no tiene más. O sea, químicamente, fíjate, no es más, no es mayor complicado. Ya hemos visto cosas más complicadas, como, vimos lactosa, que está, pienso yo, un poquito más complicada, ¿no? No sé, si tú le ves ahí, ¿no es cierto? Vimos, vimos también, ¿qué más vimos? Vimos el obioso y maltosa. Aquí está, bueno, alfa y beta, las vacas y tanta cosa, ¿no? Bien. Ahora, quiero justificar también frente a ustedes, ¿por qué las afirmaciones de mi primera parte de la clase? Es decir, ¿cómo es que cuesta más hacer el azúcar blanca? A ver, primera cosa, ¿es mentira total de que el azúcar es blanca porque le ponen algún químico para que sea blanco? No. Simplemente es una molécula que está prácticamente en su estado puro y que, pues, emite todas las longitudes de onda, ¿de acuerdo? O sea, que alguien te venga a decir, no vayas a comprar azúcar blanca, porque es que imagínate los químicos que le ponen para que sea blanca. Te está queriendo engañar, ¿de acuerdo? Cuando tú cristalizas, y eso es partir de soluciones concentradas, ir concentrando cada vez más la solución hasta llegar a ser un cristal, los cristales de la sacarosa son de color blanquito, blanco, como tú ves, ¿de acuerdo? Así de sencillo. ¿Qué es lo que sí le ponen? Y esto sí hay que decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí le ponen? Ya en la etapa final, pero no llega ni a concentraciones de PPMs, le ponen un poquito de nitritos a la azúcar blanca, ¿de acuerdo? Como para estabilizarle, como para estabilizar toda la mezcla y que no sea tan fácil de que lleguen hongos o de que lleguen bacterias, sí, a comerse la azúquita, ¿de acuerdo? Porque al ser glucosa y fructosa en las moléculas, ¿no es cierto? Pues eso le encanta a cualquier bicho, ¿de acuerdo? Entonces, tú has de haber visto que el azúcar blanca y pues en percha o en tu casa dura bastante tiempo y no, pues no, no es común, no es muy común decir, oh mira, le cayeron hongos al azúcar, ¿no? Lo máximo que llega a pasar es que se hace dura, dura como piedra, ¿de acuerdo? Y es porque ya te digo, eso sí le colocan nitritos para controlar un poco, pues, el tema microbiano, para que puedas tener el azúcar mucho tiempo en mesa, ¿de acuerdo? Bien, ya está, de ahí que, uy, es que la cantidad de químicos le meten ácidos y tanta cosa, mentira, no funciona así chicos, es cristalizaciones, ¿de acuerdo? Vamos a verlo esto en imágenes del internet, ¿de acuerdo? Para poderme ir explicando, ¿de acuerdo? No, aquí, abramos otra pestañita y que diga, jugo de caña, jugo de caña, caña de azúcar, ¿no es cierto? Azúcar, bien, jugo de caña de azúcar, lo que los famosos guarapos, que para nosotros los ecotabianos es guarapos, lo vemos y nos encontramos en una maquinita de extracción, ¿no es cierto? Que sale la cañita de azúcar, esto te venden, ¿no? Estas de aquí, chuta, son maravillosos, ¿no es cierto? Fíjate, en que estas máquinas, yo me acuerdo que cuando viajábamos a baños con mis padres, hace muchos años, yo tenía seis, siete, ocho años, era lindísimo para el que te venden unas cañitas de azúcar, íbamos comiendo, y porque es dulce, evidentemente, y el señor que estaba en su carreta, te cortaba hace rato la caña, y te daba el vasito de jugo, ¿no es cierto? Bien, esta es pues la primera, la primera etapa de extracción, ¿de acuerdo? Es coger, ¿no es cierto? la caña y sacarle el jugo, ahí está la sacadosa, definitivamente, ¿no? Ahí está la sacadosa, ¿sí? ¿Qué concentración, miren estas máquinas de acá, ¿no? Seguro que se hubiera visto esto, ¿no? Los guarapos, de la gente que está pasando por ahí, pasa, básicamente, es un trabajo mecánico, que le va rompiendo, ¿verdad? A las paredes celulares, y tienes pues el guarapito, ¿no? Qué rico que es el guarapo, por favor. Bien, ¿qué concentración de azúcar tiene el guarapo? Pues, vamos a ver, verás, jugo de caña, para que tengas una idea, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de las evaporaciones y las cristalizaciones? Veamos si lo dice la Wikipedia, capaz que la Wikipedia tiene el dato que estamos buscando, ¿no? Mira, tiene el 14% de sacarosa, ¿no? Mira, aquí tiene el 70% de agua, 14% de sacarosa, bueno, material de neos o impurezas, más o menos, un 14%, los granos de azúcar que tú te comes, ¿no es cierto? Son prácticamente 100% azúcar, 100% sacarosa. Entonces, para pasar del 14% al 100% de sacarosa, ¿qué es lo que necesitas? Quitarle el agua, ¿no es cierto? 70% de agua, es bastantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso en la industria se utilizan cosas llamadas fermentadores, ¿qué digo fermentadores? Perdón, evaporadores, evaporadores de varios efectos, en los cuales, lo que hacen los evaporadores es ir sacando el agua y sacando el agua, si vas sacando el solvente, vas concentrando sólidos, ¿de acuerdo? Si vas sacando el solvente, vas concentrando sólidos, y pongamos evaporador, evaporador industrial azúcar, ¡pum! Ahí lo tienes, mira tú, pero escriben, se llamas a evo, evaporador industrial azúcar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos encontramos, mira, aquí los tienes de aquí, mira tú, qué cosa más simpática, ¿no? Te voy a, vamos a empezar por aquí, mira, cada uno de estos son como, imagínate, son como cilindros, no tanques grandotes, en los cuales, por un lado entra vapor, y por otro lado entra el jugo, el jugo de la caña, ese que tenía el 14% de sacarosa, ¿verdad? El vapor le empieza a calentar, ¿no es cierto? Le empieza a hervir, dicho en otras palabras, ¿no es cierto? Por tanto, le saca un poco de vapor más, o sea, hierve y sale vapor del jugo, ese vapor viene acá al otro efecto, fíjate, el vapor de este efecto viene acá, al otro, el vapor de este viene al otro, ¿vale? Y el jugo de craña, fíjate, entra por aquí, al 14% de sacarosa, y saldrá, imagínate, al 25% de sacarosa, este entra a este efecto, al 25% de sacarosa, y saldrá al 45% de sacarosa, luego pasaremos al tercer efecto, qué sé yo, del 45%, bajaremos al 65%, y del 65% llegaremos, qué sé yo, hasta un 75, 85% de sacarosa, vamos quitando el agua, y va subiendo, la cantidad, de, ¿cómo es esto? De, de azúcar en el jugo, ¿de acuerdo? Estos son los evaporadores, y pues, en la industria del azúcar, son muy comunes, ¿no? Son unos tanques grandototes, porque la industria del azúcar, es gigantesca, o sea, no tienes ni idea, o sea, llegan camiones enteros, todavía a las plantas, mira, o sea, son casi como torres de edificios, estos evaporadores, por lo general, son cuatro efectos, ¿de acuerdo? Una vez de que sale del último evaporador, pasa lo que es el cristalizador, el cristalizador, es ya prácticamente, la etapa final, en la cual, ya pues, le terminas de sacar, todo el agua que tiene, y pues, empiezan a caerte, los copitos, se empiezan a formar los cristales, ¿no? Ponemos, cristalizador, cristalizador, en azúcar, ¡pum! ¿No es cierto? Mira, busquémonos una imagen muy chévere, del cristalizador del azúcar, y es ahí donde ya te empieza a salir, mira tú, o una imagen chévere podría ser esta, ¿no? Mira, ¿sí? Automatización del tacho cristalizador, sí, sí, más o menos de esto, ya tú ya le pones el, 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 el azúcar concentrada del último efecto, en el cristalizador, este se encarga de sacarte lo poco de, mira, son equipos grandes, ¿no? Lo poco que te queda de, de agua, ¿no es cierto? Ya pasas del 85%, no son los valores exactos, pero ya te digo, más o menos en ese rango está cada efecto, ¿sí? Y ya te empiezan a, a formarse los copitos de nieve, ¿no es cierto? De la, a, del azúcar. ¿Qué? ¿Cómo le ves aquí? Mira, me gusta este, este diagrama, dice proceso de la caña, pasamos de los evaporadores, estamos, en el cristalizador, la centrífuga ya para separar los sólidos, de lo, casi nada que queda de agua, y luego pasas al secador, que es ya para dejarle, en, sequito a los granos, ¿no es cierto? Aquí en la etapa del secador, es donde le agregan esta cantidad de nitritos, ¿te acuerdas? Que no llegan ni, ni al 0,1%, ¿te acuerdas? Más nitritos tiene una salchicha, de las que te comes de las salchihuevos, de que, que, que la que tiene el azúcar. Por todos estos procesos, nuestra buena amiga el azuquitar, es, eh, de color blanco, ya está, o sea, químicos no hay ninguno, y te lo digo, no porque veo las imágenes del internet, sino pues que conozco varios ingenios azucareros, aquí en el Ecuador, ah, el más cercano para nosotros, está en la provincia de Imbagura, ¿de acuerdo? El Iancén, el ingenio azucarero del norte, el jefe de la, de control de calidad de este azúcar, es el alumno de nuestra facultad, el ingeniero Rubén, ¿vale? y con él hemos recorrido varias veces la planta, y le digo, a ver hermano, déjame ver dónde está el equipo, con el que le metes químico al azúcar, me dice, no Pablo, eso no hay, no, eso no, no hay tal cosa, si le ponemos nitritos, pero una salchicha tiene más que el azúcar, vamos a ver si es que encontramos fabricación de panela, fabricación de panela, artesanal, bueno, todas las panelas, estas imágenes son las que yo quería ver, la que te quería enseñar, ¿no es cierto? Mira, entonces, claro, esto es, es que así empezó el mundo, chicos, o sea, desde que, siglo XIX, coges la cañita de azúcar, y el guarapito lo pones en estas ollas grandototas, si es que, si es que has ido alguna vez, al noroccidente, por allá, ¿no es cierto?, donde hacen este tipo de cosas, es una persona grande, 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 que está con un palo grandote, moviendo la olla, y hay una cantidad de moscos increíbles que está encima, ¿qué está haciendo el señor?, si tú eres observador, está evaporando, concentrando los sólidos que tiene el azúcar, y el instante en que eso ya ha perdido una buena cantidad de agua, y evidentemente se ha quemado un poquito, ¿no es cierto?, pues sacan este, esto de aquí, van poniendo en los moldes, y empiezan a volar los moscos encima, ¿verdad?, mira tú, empiezan a volar los moscos encima, y pues bueno, se forman los bloques de panela, ¿qué te venden?, o si ustedes te dicen que esta la panela es buenaza, es rica, si no te voy a decir que no, pero es más sana que el azúcar, que el azúcar blanca, entonces de ahí cuando yo me cojo la cabeza y digo, a ver, un ratito, aquí veo moscos volando encima de la panela, ¿no es cierto?, bueno, esta gente ya se ha puesto mascarilla, pero las primeras fotos que vi, son personas que no sé en qué condiciones de aseo estarán, bueno, pero digamos que las personas están muy limpias y lavadas, pero si hay mucho mosco y roedor que anda por ahí, ¿de acuerdo?, entonces la diferencia entre el azúcar blanca y la panela, es que la una tiene mosco, la panela y el azúcar blanca no, ¿vale?, pero de ahí químicamente chicos, es la misma cosa, ¿de dónde sale la panela?, de la caña de azúcar, ¿cuánto cuesta hacer panela?, mucho menos que lo que cuesta hacer la caña de azúcar, ¿por qué?, bueno, a ver, fíjate lo que es invertir la energía, ¿no es cierto?, en todos estos procesos, ¿no?, todos estos procesos gastan energía, que el tanque, bueno, para transportar las bombas, el evaporador es energía que gastas, el cristalizador, energía que gastas, la centrífuga, más energía, estás enchufado ahí, ¿no es cierto?, y pues el secador, que es más energía, si bien las plantas de azúcar se abastecen del mismo bagazo de caña, o sea, del mismo bagazo que saquen el jugo, le van poniendo en el caldero, y de ahí sacan la energía, el gasto energético es mayor, que los buenos amigos que están aquí, haciendo la panela en bloques, ¿no?, entonces, claro, una fabricación masiva de azúcar, te reduce los costos, en cambio, estas personas de la panela, pues, harán como es esto, unos mil bloques por día, ya está, en cambio, las plantas te hacen mil, diez mil quintales por día, ahí está la diferencia, ¿de acuerdo?, entonces dices, ¿es más sano para mi salud?, no, porque es la misma molécula, si lo que te preocupa es la sacarosa, las moléculas de glucosa y de fructosa, es exactamente la misma molécula, tal cual, tal cual, no ha cambiado nada, es la misma molécula, la de sacarosa que te llega en la panela, como la que te llega en el azúcar, en el azúcar blanca, solo que esta está más pura, y este tiene mosco, ¿de acuerdo?, ¿cuánto cuesta una panela?, entiendo que cuesta más, que el azúcar blanca, yo lo compro, bueno, sí compré un tiempo, para darles a mis coligríes, y ya está, y es la misma cosa, es que esto es un engaño tremendo, que esto a mí me duele, la misma, la misma cosa, es el azúcar morena, el azúcar morena, no le hacen pasar por el, o sea, pasa por el, por el, por, no pasa por todos los efectos del evaporador, gasta menos, ¿no es cierto?, y pues, no le hacen las etapas finales del azúcar blanca, cosa de que no le cristalizan al punto que, que tú quieres, ¿no es cierto?, si no, pues, básicamente pasa del evaporador, ya pasa la centrífuga y el secador, y como no está cristalizado, pues, quedó morenito, ¿no?, entonces, claro, nos vendieron la idea de que está morena, y que es más sana, y es la misma molécula, o sea, es que es la misma molécula, solo que no está purificada, no pasó por el cristalizador, sino de los, o sea, se ahorraron la plata del cristalizador, por eso te decía yo, es más barata, porque se ahorra una o dos etapas en el proceso, por tanto, es menos energía, les cuesta menos hacer el azúcar morena, y nos la venden más cara, es doloroso, pero es así, es un imperio, seguro que sería un azucarero, ¿no es cierto?, aquí está totalmente en contra de todo lo que yo digo, pero, yo lo que entiendo, son de moléculas, y la caña de azúcar, es la materia prima original de todas estas cosas, y tiene un 14% de sacerdosa, y ya está, ¿qué es lo que tú debes de hacer?, yo te digo, no le pongas azúcar añadida a tu comida, si te vas a tomar un café, tómate el café sin azúcar, si te vas a tomar un jugo de frutas, tómate el jugo de frutas sin azúcar, ya la fruta tiene la suficiente fruta, la azúcar fructosa, para satisfacer tus necesidades energéticas, ay profes, que es feo, uy es que sin azúcar, no que horrible, café sin azúcar, uy que amargo, ya, entonces tienes que dedicarte a quemar todas esas, esas moléculas que te están llegando, ¿de acuerdo?, es mejor no añadirle azúcar a los alimentos, eso es todo, eso es todo, café sin azúcar, jugo sin azúcar, ya está, sé feliz, que te gusta la cola, es que profe, yo sin tomar Coca-Cola, pues no vivo, y me encantan las colas, en tal caso, escoge la cola, que no tiene edulcorante, sino escoge la cola que tiene azúcar blanca, y no te tomes todos los días, si es que en tu cabeza está que debes vivir tomando cola, que te encanta la Coca-Cola, bien, no te digo que no te tomes una Coca-Cola, o una Pepsi, o una Fanta, lo que sea, tómate una cola, pero, tómate una vez a cada 15, ¿no?, cuando te reúnes a hacer una parrillada, te tomas tu vasito de cola bien fría, bien, genial, ¿no?, hasta tanto vive en tu casa con agüita, con té, con jugo sin azúcar, eso está bueno, pero, el exceso es el problema, tú dices, no, es que yo la Coca-Cola, profe, vea, yo voy a la salchihuevo de la esquina, y siempre me da mi vasito de cola, chuta, ya me acostumbré a tomar eso, ahí viene el problema, todos los días cola mal, mañana, tarde, noche, cola mal, demasiado azúcar blanca, ah, pero es que yo pido la Coca-Cola cero, porque esa es más sana, profe, yo compro esta, este frutaris, ¿no?, cierto, que vale de manzana, y pone calorías cero, está mejor, está más sano, ya, ok, pues, te voy a contar de los edulcorantes, en este instante, ¿no es cierto?, edulcorantes, les he hecho una pequeña lista, sacarina, espartame, sucrullo, caciclavato, stevia, neotame, el sulfamato, la huespirina, y el sordintol, es pequeña, porque hay muchos más, porque el instante en que el químico, le dijo al gerente, oiga gerente, ya tengo, X molécula, que el rato que me como esa X molécula, siento dulce, y el gerente le dice, y es hidrato de carbono, no, no es, puta maravilla, nos ganamos la lotería, les decimos que no tienen calorías, y como les tienen miedo a las calorías, que tienen razón de tenerle miedo, pues les vendemos más caro, ¿no es cierto?, y pum, nos hacemos millonarios, y así ha sucedido, sacarina, aquí tienes la molécula de la sacarina, fíjate, ¿qué tiene que ver con un hidrato de carbono?, nada, absolutamente nada, no tiene nada que ver, si lo ves, ¿no?, es una, podría tener que ver con una purina, ¿no es cierto?, por la base nitrogenada, que está aquí, en el heterociclo, un azufre, que está por ahí metido, se ve claramente, que ya el ser humano, metió la mano en estas cosas, y el grupo, y el grupo carbonilo por acá arriba, ¿no?, evidentemente, molécula de carácter polar, esto se va a disolver maravillosamente en agua, ¿de acuerdo?, ¿es buena o mala la sacarina?, pues me he sacado del internet, ¿no es cierto?, esto tú pones ahí en el, en el, en la internet, ¿no es cierto?, porque es mala la sacarina, modifican la flora intestinal, de un modo que facilite el aumento de peso, puta madre, lo que uno, perdón, se me fue, mil disculpas, perdón, justo lo que no querías, ¿no es cierto?, decías, no, es que si es que como mucha azúcar, pues tantos carbohidratos, voy a hacer que me ponga chumpondo de gordo, ¿no es cierto?, la papada, y ve las llantas, etc., ¿no es cierto?, y dices, no, entonces pongámosle sacarina a la vida, chuta, el problema es que esa molécula con azufre, según este artículo, te modifica el control de azúcar en la sangre, te modifica la flora intestinal, y eso causa que subas de peso, entonces la gente se coge la cabeza y dice, pero ¿cómo?, si yo le pongo esto a mi vida, y sigo subiendo de peso, no le pongas, ya está, quítalo de tu vida, ¿no es cierto?, aspartame, fíjate, esta molécula a mí me parece horrible, fíjate, un benceno ahí metido, ¿no es cierto?, un benceno y todo este grupo polar alrededor, que tienes por ahí ácidos, tienes aminas, tienes carbonilos, y tienes ésteres, digo, esto es una cosa polar totalmente, ¿no es cierto?, polaridad, acuérdate, la anterior, la sacarina es polar, fíjate, todo este monstruo aquí polar, ¿no es cierto?, el aspartame, benceno y polar, no sé, a mí se me hace raro, le consultamos al internet, y dice, según varios estudios, las enfermedades que pueden causar, enfermedades de la ceguera, el cáncer, tumores cerebrales, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, convulsiones, pérdida de la edición, TDA, lupus, frío, nialga, Alzheimer, fatiga crónica, diabetes y depresión, miércoles, esto es un sitio web español, ¿no?, caramba, dices, pero ¿cómo?, ¿cómo así tanta cosa?, una así molécula tan chiquita, ¿no?, pérdida de memoria, dolores de cabeza, tumores cerebrales, convulsiones, etcétera, no me extraña por esto de aquí, todo lo que son químicos, que tú veas, con aminas primarias o secundarias, tienen relación directamente con sistema nervioso central, bueno, pues siga químico investigando, por Dios, no, sucralosa, vea, vea señor gerente, qué maravilla, ¿no es cierto?, le traje la sucralosa, parto de la sacarosa, de ahí su nombre, ¿no es cierto?, sí, pero le pongo cloros, le pongo cloros, ¿no es cierto?, y si ya le pongo cloros, pues este no va a entrar fácilmente a los, a las rutas metabólicas, ¿no?, porque el rato que esta cosa se hidrolice, a las células no le gustan las, 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 los anillos, con cloro, y por tanto va a sentir un saborcito medio raro, no, no es azúcar, señor gerente, pero, pues, no se va a engordar la gente, ¿no?, con la sucralosa, buenazo, dice, vende, vende eso, que es un contento, saca, en cosas de marketing, apunta el target alto, ¿no es cierto?, porque esto va a cortar un ojo de la cara, y nos hacemos ricos, ¿no?, puede afectar el azúcar en la sangre, ¿no es cierto?, puede causar que tengas un nivel más alto de azúcar en la sangre, lo cual te da riesgo de prediabetes, esto es un sitio, no sé si sea americano, Chicago o el región, miércoles, bueno, pues ya, como es tan complejo las reacciones bioquímicas que suceden dentro del cuerpo humano, va a ser muy difícil que prueben, ¿no es cierto?, que por consumir mi sucralosa, pues, te da estos defectos, ¿no?, bueno, sigue investigando, vea, químico, no se amalito, déle, y, ¿qué tal?, vea, tengo otra cosa que es dulce, ciclamato, ¡ay, qué buenazo!, ¿y qué tiene?, pues un poquito de ácido sulfúrico, ¿no es cierto?, en solución con el sodio, por eso esto es buenazo cuando entra al intestino de la persona, ahí está el sodio, tiene el nitrógeno también, ¡meh!, fin, ¿no?, vele, ¿está dulce?, sí, pues, les decimos, ¿no?, podría producir, podría producir malforaciones congénitas, de aquellos de los que ya iban a haber consumido, endulzados con el tesucorante, un cito huevo argentino, ¿no?, 2019, miércoles, y se está mal, y ahora, lleguemos a la stevia, sí tenía la molécula de la stevia, pero no sé, ¿qué pasó, con mi molécula de la stevia?, que quería enseñarles, creo que la he borrado por poner el comentario este, espérate un segundo, pero verán las polaridades, ¿por qué?, ¿por qué?, verás, saquémosle la molécula de la stevia, de la, de la Wikipedia, ¿no?, aquí está la stevia, aquí estaba buscando, no, esto es neotane, stevia, aquí está la stevia, justo estaba preparándoles esto para la clase, ¿no?, pero no sé por qué borré de mi presentación la moléculita, el esteriócido, Wikipedia, Wikipedia, y ustedes ven buenas moléculas de alimentos, la stevia es natural, eso sí, es verdad, el esteriócido es el problema, la stevia molécula, si la tenía en mi presentación, aquí está, el decorante, eso, ven la molécula de la stevia, este es el stevión, que es el esteriócido, que es a partir de este, que sale de la plantita, o sea, la plantita está bien, pero el instante en que va pasando los, 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 copia de imagen, los pasos del proceso, ahí está, la stevia, le estoy preparando una bonita presentación, ¿no?, duplicamos esto, y aquí, en vez de esto, le ponemos la molécula pin, el esteriócido, ¿no?, aquí tienes, chuta, esto tiene cara de hormona, verás, ya vas, ya vamos a estudiar los lípidos, ya vas a ver estos ciclos, como se te repite en el tema de las hormonas, y al cuerpo, bueno, más o menos, ahí tiene la stevia, sacada de la Wikipedia, ¿no?, podría tener un efecto como píldora diurética, podría disminuir lo bien que el cuerpo se deshace del litio, esto aumentaría la cantidad de litio en el cuerpo, y dar lugar a efectos secundiarios graves, publicado en el índice, ¿no?, ¿de acuerdo?, fíjate también, esta no tiene muchos grupos polares, por eso no está tan mala como las otras, ¿vale?, voy a marcarte aquí el grupo polar, mira, por aquí tienes un ácido que no está tan malo, y un alcohol que no está tan malico, ¿no?, en las anteriores ciclamato, este es del cuco, este sí, yo si le veo, si le veo el etiqueta de alguna cosa que me quieren vender, no compro ni loco, la sucralosa, el cloro no me gusta, estos de aquí tienen mucha electronetividad, formación de radicales libres, feo, feo, aspartame, ya les dije lo del aspartame, esta es una cosa horrorosa, estos sí, ni locos, chicos, y la sacarina B, uff, fatal, ¿de acuerdo?, fíjense en las partes polares, porque muchos de los estudios que hablan de los desvulcorantes, siempre la asocian con cáncer, y la asociación del cáncer está con la formación de radicales libres, ¿y de dónde salen los radicales libres?, pues de los grupos polares orgánicos, así de sencillo, ¿no?, aspartame, sucralosa, ciclamato, la stevia, esta no está tan mal, no está tan mala, ¿de acuerdo?, pocos grupos polares, y sale de la parte natural, ¿no es cierto?, ya, esto podría causar, el neotane, es que ni le veas, porque este es primo hermano del aspartame, ¿sí?, y fíjate, si el aspartame estaba por aquí, al neotane dijeron, vea, pongámosle turbo, y ya está más dulce, creo que es 30 mil veces más dulce que el aspartame este, ¿no?, por este, por esto que le pusieron acá, si el aspartame, el hermano mayor era malo, este es pésimo, total, ¿sí?, el asesulfamato de sodio, que si ya el ciclamato estaba malo, este de aquí está el siguiente paso a la locura, ¿verdad?, llegamos a la eoespirina diclorocalcona, que bueno, aquí relajémonos un poco, pese a que la molécula está grandota, ¿no es cierto?, son azúcares los que están aquí, si tú ves, son base azúcar, ¿verdad?, por tanto dices, ¡mira tú, qué bonito esto!, pero, le pusieron toda esta parte de acá, ¿no?, y con toda esta parte de acá, ya estas cosas, no entra a los ciclos de energía del cuerpo, ¿no?, los catabólicos, y pues, bueno, ya no tienes tantas calorías, pero tienes benzenos, que eso a mí no me gusta, ¿no?, el sorbitol, este no está tan maluco, porque si tú ves, es un azúcar, sin el grupo carbonilo, ¿no?, que ya hablamos del sorbitol con ustedes hace un tiempo, ¿no?, cuando veíamos los monos acaídos, ¿vale?, entonces, el gerente se ha llenado de plata, vendiéndonos tonteras, que realmente no las necesitamos, así de sencillo, ¿sí?, como te decía, si le quieres poner azúquita a tu café, anda, bájale un poco, bájale un poco hasta que te acostumbres a no ponerle azúquita al café, ¿de acuerdo?, si te gusta ponerle azúcar a los jugos, bájale un poco, bájale un poco hasta que ya sientas el sabor propio de la fruta, ¿verdad?, y te va a ir muy bien, ¿no es cierto?, capaz a veces ayuda en esto ir preparando el juguito de frutas con agüita de hierbas aromáticas, ¿no?, agüita de hierba luisa, agüita de menta, ¿no es cierto?, hasta que tu paladar, que esté mal acostumbrado con el azúcar que le pones, ya se vaya acostumbrando y te va a saber mejor, vas a tener más sensación de sabores, ¿de acuerdo?, si estabas acostumbrado a comprar panela o azúcar morena en lugar del azúcar blanca, estás gastando más dinero del que bebes, te soy sincero, ¿de acuerdo?, si es que no puedes vivir sin el azúcar, no tienes tanto dinero, no gastes tanto, cómprate el azúcar blanca, pero ponte menos, ponte mucho menos, y anda quitándola de tu dieta, de a poquito le vas quitando de tu dieta, ¿de acuerdo?, cuando compres productos industriales de comer y que estén en la gama de lo dulce, fíjate, por favor, qué tipo de edulcorante tienes, de los mejores, o sea, el menos malo es la estévia, el menos malo, por los grupos polares y sale de la plantita, el menos malo, pero de ahí todos los otros, es preferible que no estén, ah, es que mira esta cola, qué bonaza, son tres litros, profe, sabe manzana, y cuesta un dólar, lee la etiqueta, lee la etiqueta, fíjate que no está bueno, sí, ay, pero entonces, ¿qué tomamos de la parrillada, profe?, no, pues yo te recomiendo, las bebidas fermentadas van mejor, o sea, si quieres, o sea, si vas a ir a la parrillada, toma moderadamente una cerveza, toma moderadamente un vino, y no lleves cola a la parrillada, sí, si la vecina te quiere vendirlas al chihuevo, doble, no es cierto, que ya tiene carbohidratos, ya tiene grasa ahí, con el vasito de cola, dices, ve vecina, ¿cuánto?, no me dé la cola, ay, le cobro lo mismo, bueno, ya está, ¿de acuerdo?, no te digo que no tomes cola, toma cola, pero no, no la tomes todos los días, eso está malito, y de las Coca-Colas, la menos danina, es la Coca-Cola normal, la que tiene el azúcar blanca, loco, porque la light, la cero, y no sé cuánto, tiene más químicos, que, 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 que curas en Semana Santa en iglesia, o sea, ya, pero ya te digo, tómate la Coca-Cola, la Pepsi, pero unita en la semana, chiquita, ¿no?, una pizza mal, y ya está, no vivas bebiendo, esas bebidas gaseosas, eso, básicamente, con, este desacárido, y los edulcorantes, claro, también encontrarás, en los edulcorantes, ¿no?, pues, el otro lado de la moneda, ¿no?, todos los estudios, de las personas que los fabricaron, del gerente, que dice, ve, haz un estudio, y por Dios, di que esto es bueno, ¿no?, cuando lo mejor, es lo, lo no añadido, básicamente, eso, ¿no?, quería también presentarles fotos, de los productos, que se hace con cada cosa, para que ya les vean, ¿no?, estos son los típicos de la sacarina, no hay muchos aquí, en Ecuador, pero son estas funditas de acá, ¿no?, ¿sí?, cuando te vas a tomar un café, que si yo, le pongo esto, no, no, vean, no, no, no me pongo nada, es preferible, te pongo aquí también las imágenes, de los que son con aspartame, este sí es fatal, pucha, el aspartame sí sale corriendo, y mira, aquí están, ¿no?, diet, 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 cero esas pendejadas, ¿no?, tómate una coca, tómate una espada y una tepsi, pero la normal de toda la vida, ¿no?, el aspartame, el E951, mal, muy mal, aquí en estos dulces, este es fatal, el aspartame sí es tremendo, la sucralosa, te pongo imágenes de los productos, también para que los veas, ¿no?, cierto, espléndanme estas vainas, sucralid, listo, menos mal estamos en un espacio académico, ¿no?, si no, pues imagínate, el ciclamato, mira, las cosas cero, estas cosas cero, son las peores, que hay los tang, esas vainas, ¿ve?, ay, profe, pero es que cuando voy a hacer deporte, chuta, me ponen ahí un tang, está bien, tómate un tang, 20 gramos al mes, está bien cuando vas a hacer deporte, ¿no?, pero el problema es cuando se te va la mano, aquí estoy en la stevia, esto me gusta porque es de la plantita, ¿no?, la stevia rebaudiana, aquí la tienes, ¿no?, el problema es que hay que ver cómo se hace el esteriósido, ¿no?, porque cómo se une con estos de acá, ¿no?, glucócido del esteriós, fíjate, en los chinos no son tan buenos, ahí sí tienen un poco movido el control de calidad, los chinos, en este caso, stevia europea o americana, siendo el menos malo, ¿no?, ¿qué más tenía?, este es de la stevia, aquí estoy, este es del neotane, ¿no?, cierto, veamos imágenes del neotane, es que es primo hermano del aspartame, claro, el aspartame es de 950 y este es de 961, ¿sí?, fatal, esto sí hay que salir corriendo, por eso son hasta tan baratos que te regalan, dijo, pero mejor sal corriendo de estas cosas tú, neotane, y aquí estamos ya, si no, no tenía más que eran los más, más distribuidos aquí que tenemos, ¿no?, y ya está, eso es la clase del día de hoy, chicos, es viernes, 19 personas, mira, qué bien, empezamos con 17, qué alegría, y pues, les pongo el mentímetro, si es que tienen alguna duda, y ya te digo, así se van cayendo los ídolos, ¿no?, así se van, un agüita es mejor, un agüita de vieja es mejor, café sin azúcar, ay, profe, los azúcares añadidos, y las pastas tan ricas que son, cómete una pasta, no te digo que no te comas una pasta, un dulcecito está bueno, está rico, el problema es que no te exageres, si vives comiendo helados, esas cosas, y te exageras mal, eso, ay, profe, qué rico los helados, cómete un heladito de pa y la cosa buena, uno de salsero, riquísimo, pero no exageres, si, no, la bollería industrial que le llaman los españoles, no, las orejitas de la panadería, esas cosas, los cachitos, cómprate de esos, qué rico las orejitas con chocolate, está bueno, pero no te compres tres por día, cómprate una por semana, date un gustito, y estará mejor, y todo es de la química, todo es de la química, bien, dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones, cuestionamientos, ahora sí tengo más debilices para demostrar, ya que miran como habitual tomar café cero de azúcar, es que es así, el que toma café con azúcar, no sabe tomar café, así es sencillo, punto final, ahora, ¿qué otro ídolo se va a meter? no, ahorita en carbohidratos ya no hay muchos, ya con esto se cae, en proteínas podríamos hablar de la carne de cerdo, carne de vaca y carne de pescado, que lo único, sí, sí son más sanas las otras, definitivamente, las que son blancas definitivamente, sí son más sanas que las rojas, sí, 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 se procesan mejor, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos proteínas, ya vimos proteínas, ya vimos, claro, sí, ya vimos, ahí buscaremos más ídolos para votar, la idea es formar personas sanas, ¿no? los esteroides son fatales, los esteroides son fatales, depende, es que la palabra esteroide es muy grande, ya la vamos a estudiar en lípidos, que es nuestra siguiente molécula, no es que son fatales, no es que son fatales, son, son, regulan ciclos metabólicos muy delicados, y es mejor no meterse con esas cosas, la verdad, ¿de acuerdo? no es una buena idea, porque te digo, son, son cosas complicadas, porque esa regulación que, el colesterol es la base de esos lípidos, están metidos en procesos de regulación celulares muy especiales, entonces es mejor no, no meterse, pero a veces es necesario, los médicos recitan esas cosas bajo control, sí, o sea, no es que sean fatales, es mejor no meterse con eso, es algo que el médico te lo recete, eso sí, ya viendo el daño de la azúcar, a uno ya le quita lo dulce de la vida, eres libre, eres libre, pero el exceso de estas cosas es lo malo, no es que qué rico un chocolate, cómete un chocolate, un tango, un manicho, son buenazos, pero no todos los días, ya está, eso es todo, y verás que ya para mañana, acabas tú de hacer, tu tabla de lo que te comes, y ya me lo subes de eso a la hora virtual, veamos cuánta energía gastas, y cuánta energía consumes, ¿no? O sea, vamos a ver eso, creo que estamos, ¿no? Muy bien, mis estimados y estimadas, para mí ha sido de la buena clase, estas clases de carbohidratos me gustan bastante, los lecheros me odian, los queseros me aman, los del yogur también me aman, y los que hacen azúcar, me odian también, ¿no? Pero, no, más me odian los que hacen edulcorantes, esos son los que me odian más, porque el azúcar no es mala como tal, no, pero yo compro azúcar aquí, y es para darle al colibrí, te soy sincero, tengo un bebedero de colibrí, es para ver, ayer le tomé la foto, a veces que te enseño, para eso compro azúcar yo, y me dura, y le preparo a mi colibrí, a los colibrís, porque no los uno solo, mire, este es el colibrí que me viene, que me visita, mire, entonces a ese man es lo que les encanta, el néctar, entonces le pongo en la ventanita de la habitación, y este man es el único que consume azúcar en esta casa, este y los otros, que vienen, porque no son los únicos, mira, el colibrí, es una pasada el colibrí, a él le encanta el azúcar, y cuando le hice con azúcar morena, porque fui a la casa de mis papás, y le dije a mi mamá, ¿qué estás haciendo con esto? no, es que me dijeron que es más sano, no mamita, no, 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 no es más sano, y me llevé el azúcar morena de mi vieja, le preparé, ¿cómo es esto? el néctar al colibrí, con el azúcar morena, y crees que se tomaron, no, esos animales no son pendejos, ¿qué? se van a tomar, ya, esto les enseño el lunes, ¿vale? ¿cómo se calcula la energía de las tablas de Excel? ¿para cuándo se sabe el envío? ¿por qué decir? ¡ay, qué chistoso, profe! nos va a enseñar ya después de que tenemos que subir, esperen, 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 un ratito, unidad 3, ¿para cuándo tienen que subir esto? no, este es el PAI, laboratorio, esperen, esperen, a ver, ¿dónde estás? ¡uh! ¿qué es? aquí está, esto tiene que subir, viernes 25 de febrero, ¡ah, ya no! pues tiene que subir la próxima semana, el lunes les enseño tranquilamente a hacer esto, chicos, ¡ah! pues claro, al colibrí le cambié de azúcar, le hice un bebedero con esa azúcar morena de mi madre, ¡forte! no, esos animales no son pendejos, no se lo tomaron, lunes les enseño esto, ¿vale? hablando de las tablas, ¿dónde nos puede explicar sobre el cálculo? sigue lunes, ya es viernes, ya hemos dado una hora de clase, ya es tiempo de ir a descansar, no lo sé, esto sí no tengo ni idea, escuchado sobre, ¡uh, sí! ¡ay, sí, no, sí! capaz que sí, no, 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 no lo sé, la verdad es que, uff, tanta cosa, no sé, la verdad, pero imagínate lo que es quitarle la comida a un bebé, no sé, hay tanta cosa, ¿no? que la gente se cree, y no, a mí no me gusta, ¿listo, chicuelos? espero que estas clases les sirva, a mí me encantaría que te quedes con la duda, que te quedes con la duda, y digas, ¿será que, será que es verdad lo que dice este profe? no, 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 a mí no me convence, y que por tu cuenta, si es que te llamó la atención uno de estos temas, le empieces a investigar, le empieces a dar la vuelta, veas documentos científicos, papers, libros, publicaciones, y profundices en el tema, eso es lo que me encantaría a mí, me sentiría muy triste, que te quedes solo con lo que te digo, ¿no? sino de que te, de que te nazca la, la, la idea de, de mover la cabeza, de contrastar ideas, ¿no es cierto? eso es hacer ciencia, ¿de acuerdo? y ahí sí me sentiría muy contento, ¿no? sí, que puedas ser tú un factor, de decisión sobre tu propia salud, que eso, redunde sobre la salud de tu familia, y pues, ir dejando a un lado lo que es, en excesivo consumo de carbohidratos, bajar los azúcares añadidos, ese tipo de cosas, ¿no? son buenos, pero en exceso, el exceso es malo, muy malo, muy muy malo, y nuestras comidas, lastimosamente, son muy cargadas de eso, pues, si es que esto te ha movido las ideas, bien, genial, échale cabeza, lee libros, lee estudios, de los que están a favor, de los que están en contra, y saca tu propia conclusión, esa es mi misión como profesor, listo muchachos, feliz fin de semana, ¿no? nos vemos el día lunes, 7 de la mañana, vendrán, porque ahorita están 20 aquí, o 18, si ya se van saliendo, pero si no, el lunes llegan, me conecto a las 7, están 2, me conecto 7 y 10, están 4, entonces digo, ¿qué es? y digo, ¿qué tal, cómo están? y están así, sí, profe, buenos días, dormirán bien el domingo, no se quedarán viendo Netflix hasta tan tarde, y ya para que nos vemos el lunes, ¿no? Adiós, que les vaya bien, ¿no?